Hola, mi nombre es Geraldo Verhasselt y bienvenidos a nuestro programa para capturar un cartel. Después de que empezamos nuestro programa, necesitamos entender qué estamos capturando. Para decirnos más, vamos a introducir una policía de Colombia, Ignacio Jiménez, y él sabe mucho de Pablo Escobar y sus acciones ilegales y la tráfica de cocaína y otras drogas. Bienvenidos, Ignacio. Para decirnos más sobre este tráfico de drogas, tenemos un policía colombiano, Ignacio Jiménez. Él sabe mucho de la cocaína y los carteles. Ignacio, bienvenidos. Gracias, Geraldo. Y tengo que enseñarte algo. Esto es la cocaína. Esto es 500 dólares de cocaína y hemos tomado de los carteles. Es increíble. Sí, muy increíble. Tienes que saber cinco cosas sobre los carteles. Uno, son muy difíciles para encontrar y hay miles de ellos. Dos, están listos para matarte y siempre te van a matar si tienen la oportunidad. Tres, exportan 90% de la cocaína en todo el mundo. Cuarto, algunas maneras que exportan a su cocaína es toman un perro y algunas veces toman la cocaína y lo acertan en el trasero del perro. O tienen el perro comerlo. Como, ah, Ignacio, esto es horrible. Ah, esas, ah, tengo más. Y a veces estos hombres tienen el poder del gobierno y pueden influenciar cómo las personas de los estados comportan. ¿Tienen más poder que el gobierno? Sí. Esto es horrible. Muy. Ignacio, tienes que enseñarme. ¿Quieres ver alguno de los carteles? Sí, vámonos. Para entrar al mundo de un cartel, necesitamos seguirlo para casi tres horas. Los carteles son muy peligrosos y están listos para matar. Buenos tiempos. Para esta razón, necesitamos traer armas para protegernos. Como ya hemos hablado, estos carteles tienen un monopolio en la industria de la cocaína. Están más poderosos que el gobierno. Vamos a ver. Como ya hemos hablado, hay muchos métodos que los carteles usan para mandar la cocaína a todas las partes del mundo. Uno de los más horribles es que usan los perritos para mandarlos sin detectamiento porque toman la cocaína y lo puse en el trasero. Y están haciendo esto ahora. Tenemos que hacer... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Perrito... Cuidado, perrito... Vamos a ver... Perrito... 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 Un segundo, perrito... Que horrible... Ya hemos aprendido mucho del mundo de los carteles y ahora sabemos cuando no están listos. Mi nombre es señor Ignacio Jiménez y soy un policía listo de capturar este criminal. ¡Vámonos! ¡Ahhh! 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 ¡Pablo García Bal esta terminado! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Hemos hecho! ¡Sus terrores van a terminar! ¡Siii! Después de subir un cartel por un día entero, hemos aprendido mucho sobre el tráfico de drogas en Colombia. Hemos aprendido que los carteles tienen demasiado cocaína, tienen mucho dinero y tienen más poder que el gobierno colombiano. Encima de eso, usan métodos horribles para mandar su cocaína por todo el mundo y cuentan por 90% de toda la cocaína alrededor del mundo. En otras noticias, aprendimos que un cartel muy poderoso en Colombia fue matado, Pablo Escobar. A veces hay noticias buenas en el medio de unas cosas horribles. Mi nombre es Gerardo Verhaselt. Gracias por vernos. Adiós. Una policía de Colombia, Ignacio Jiménez. Y él sabe mucho de Pablo Escobar.